Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Miren, acá estamos trabajando con un cuento mío, un cuento nuevo, estoy dándole un nuevo formato y estaba trabajando en el comienzo, el comienzo de un cuento tiene que enganchar de entrada, si no, miren, a mí me resulta muy fácil ser jurado de concursos, leo la primera página, si el cuento no enganchó en la primera página, ya estamos listos. Fíjense lo que dice acá, lo que digo acá, el mal es como la cera de los oídos, hacemos todo lo posible para librarnos de ella, pero nuestro propio organismo se las ingenia para que vuelva siempre. En lo que a mí respecta, aún a pesar de haberme esforzado por comportarme como un ciudadano probo, en menos de una semana seré debida y justamente ejecutado, las cosas sucedieron como enseguida se le era. Bueno, creo que es un comienzo que, bueno, cumple con aquello de tomar de las orapas al lector. Me esforcé para hacer un comienzo que realmente funcione como anzuelo, como un gancho, un remolcador para lo que viene después. Pero hay algo que descuidé. En mi cuento, en este cuento particularmente, es necesario que el protagonista, el narrador protagonista, tenga cierta edad, que sea una persona mayor. Entonces, se me ocurrió que podíamos llegar a agregarle acá un circunstancial de tiempo durante toda mi larga vida. En lo que a mí respecta, aún a pesar de haberme esforzado durante toda mi larga vida por comportarme como un ciudadano probo, en menos de una semana seré debida y justamente ejecutado. Ahí tuve un pequeño track. ¿Qué fue lo que pasó? Me quedé sin aire. Vamos a ver cuánta cantidad de palabras hay acá. Hay 32. No es tanto la cantidad de palabras. Más o menos hasta 30 se la banca perfectamente. 32, bueno, estamos ahí. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Me faltó poner, y esto conviene y además es lo correcto, es lo adecuado y lo correcto, ponerle las comas al circunstancial de tiempo. En lo que a mí respecta, aún a pesar de haberme esforzado durante toda mi larga vida por comportarme como un ciudadano probo, en menos de una semana seré debida y justamente ejecutado. Las cosas sucedieron como enseguida aceleraron. Ahí está la cuestión. Entonces, fíjense que la lectura no tuvo ningún track ahí. Pude leerlo perfectamente. ¿Por qué? Porque respiré. Estas comas que el ojo del lector está ya leyendo más o menos desde este punto, ya estamos leyendo con el ojo estas... El ojo abarca mucho, ¿eh? Acuérdense del método de lectura Hildwein. Estamos acá ya previendo que están viniendo esas comas, ya el ojo y la respiración son una sola cosa con el estilo, de manera tal que tenemos ahí en ese punto un circunstancial de tiempo que hemos agregado. Hay una bajadita de tensión en la voz porque es una zona explicativa. Y yo, fundamentalmente, al margen de la puntuación, me quedé con lo que necesitaba. La persona que habla es una persona que tiene, está por terminarla, una larga vida. Es lo que yo precisaba para mi cuento. Acuérdense que cuando uno no dice de qué sexo es el personaje, acá pongo ciudadano probo, ¿no? Pero igual, es un hombre. Si no le avisamos al lector que es una mujer, esto lo tengo dicho en un programa allá, lo pueden buscar tranquilamente, yo se lo dejo. Y otra cosa muy importante, digamos, si no le avisás al lector la edad que tiene el personaje, bueno, entre 35 y 40 años, ahí estamos, ¿no? Pero yo precisaba que este tenga mucho más de 40 años, durante toda mi larga vida. Con eso creo haberlo resuelto. Qué falso que suena ahora. Después de esta muestra que les hice, de este agregado, de esta información tan importante, aquello que dicen la gran mayoría de los autores, que no piensan en el lector. Tratemos de pensar constantemente en el lector. Cada paso que damos está, digamos, como decía Sartre, el estilo es la mayor de las cortesías que un autor pueda tener para su lector, ¿no? Y lo está diciendo una persona para nada complaciente. Así que, bueno, aquí tenemos entonces el caso de que uno busca a ese lector, nuestros textos, tienden a esa mirada que le sirva a un lector integral, a todo el mundo. No puedo descuidar este tipo de detalles, haciéndome el bananita, diciendo que a mí el lector me importa poco. A mí el lector me importa muchísimo, muchísimo. Pago mis impuestos, como dicen los yanquis. Bueno, muchachos, sigan ayudándome a pagar mis impuestos. Por arriba para Marcelo Di Marco lo hacemos con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!